Bienvenidos a todos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy traemos por primera vez al canal al Grupo Vocal Pandora. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio análisis vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las voces que me han pedido que analice al Grupo Vocal Pandora, pero primeramente ya saben que me gusta ponerme en contexto y saber quién es Pandora. Pandora es un grupo vocal femenino mexicano formado por María Fernanda Meade del Valle y las hermanas María Isabel y María Teresa Alaskuraim Arrigunaga. Inicialmente, Fernanda Meade fue parte de la agrupación hasta el año 1989, siendo sustituida por Liliana, avaró a sus arte entre los años 1989 y 1996. Su género musical es la balada pop latino y la música mexicana. La canción ¿Cómo te va mi amor? que identifica al grupo, su símbolo, es una canción del cantante y compositor Hernaldo Zúñiga, la cual en 1987 estuvo nominada al Grammy en la categoría pop latino. A finales del 2007 se incluyó en la lista del canal VH1 de las 100 grandiosas canciones del pop español en los 80, ubicándose en el puesto número 16. El grupo tiene más de 10 millones de copias vendidas de su discografía. Han recibido 32 discos de oro y 15 de platino. Hasta la fecha han lanzado 18 álbumes de estudio, 4 en directo y más de 50 recopilatorios. La verdad es que la carrera de este grupo vocal suena bastante interesante, pero quiero saber cómo suena justamente su canción símbolo ¿Cómo te va mi amor? Interpretada en riguroso directo con una orquesta maravillosa. Así que no voy a perder más tiempo y vamos a ir directo al análisis. Ya saben chicos que por derechos de autor solo me permiten pasar entre 6 y 7 segundos de música seguida. Dicho esto, vamos al análisis de Pandora. Madre mía, es la entrada, simplemente la entrada. Con esos violines, ese arreglo musical ha sido espectacular. Solo, y estoy hablando de solo, la entrada. Me muero de curiosidad ya por escuchar al grupo. Qué sorpresa está la vida. Preciosa voz, me hizo recordar tantísimo a Gloria Estefan. Cuando hace En ese A sostenido, me hizo recordar muchísimo a la cantante cubana Gloria Estefan. Me parece una voz muy suave, muy cálida y muy bonita. Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. ¿Quién no conoce esta canción? Es que todo el mundo tiene que conocer esta canción. Ha sido súper, súper conocida. Se ha coreado en un montón de países del mundo. Y claro, todo el teatro sabe la canción. Y más sensación de emoción te da, especialmente al intérprete, de estar escuchando a la gente también como lo corea. Es una canción súper importante para el grupo por lo que estuve leyendo. Creo que es como inició todo. Te encontré un poco más flaco. Fui mirarte y derrumbarme. Precioso cómo lo va interpretando. Está muy tranquila, al menos exteriormente. No se le nota interiormente lo que pasa, pero exteriormente se la ve muy tranquila, muy puesta en lo que está haciendo. Se nota que es una persona que está ya harta de escenarios. Cuando digo harta de escenarios, significa que ha pisado tantos escenarios que es como si estuviera en el salón de su casa cantando para una vecina. Cuando tiene muchísima gente que está mirándola. Es impresionante. Maneja un montón de matices en la rama, en la gama del pianísimo, del piano. Va manejando con una voz aireada, muy suave, una voz brillante. A pesar de ser aireada, tiene ese tone activado y es muy brillante. Y maneja también dinámicas vocales que son súper necesarias para darle lo que necesita una canción para que te produzca esa sensación de emoción. Una canción que te hace vibrar, que te emociona. Y ella lo maneja muy, muy, muy bien. Ya me dirán quién es ella, ¿no? Porque sé los nombres de las tres, pero no sé cuál es cuál. Así que ya me comentarán ustedes quién es la que empieza cantando. Y me parece una voz muy bonita, muy cálida. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Es una especie de speech level. Está como cantando, entre cantando y hablando. Es una versión muy bonita, muy personal. No sé si anteriormente, en los años de juventud, lo cantaban de la misma manera. Pero ahora siento como que es una forma muy madura de cantar. Y es lo que se necesita cuando tú cantas una canción, ¿no? Que la cantes como si esa canción realmente fuera tuya. Es súper importante darle la dinámica que le corresponde en el momento que le corresponde, ¿no? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo. Siento como un efecto vocal. No sé si le están doblando la voz. Si es que ya por detrás están cantando las otras dos al unísono. O hay algún efecto incluido en el sonido que le hace como una especie de voz, como voz doblada, ¿vale? No sé qué es. No sé si decirles que es un pelín de autotune que están poniendo por detrás. Si lo ponen es muy, 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 muy leve. Pero sí se escucha una voz doblada. Pero podría perfectamente ser que alguien más esté cantando por detrás de las otras dos componentes que faltan, ¿no? Porque a mi puerta el amor Es muy suave, muy suave y con un temple impresionante. Un temple impresionante. Me encanta porque se la ve sintiendo lo que está cantando. A pesar de que ella habrá cantado esta canción quichiscientas millones de veces porque es el símbolo del grupo. Pero se la ve sintiendo, ¿no? Al menos me parece a mí, ¿no? Nunca volvió Reposada, contemple, muy suave. Otra de las cosas súper importantes son los silencios. Cuando tú haces esperar al público para que cantes lo que sigue, ¿no? El silencio en la canción, ¿no? Tomarte tu tiempo, darle su pausa, darle su calma, darle su expectación. Es súper importante para atrapar la atención del público. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Guada, ¿qué comienzo? Madre mía, me hizo pegar un salto el comienzo. De tanta calma, de repente, ¡plá! La batería entrando. Espectacular. Ya entran todos los instrumentos y ya hay armonía detrás, ¿eh? A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, suscríbete al canal, que es gratuito. Y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Me hacen recordar a grupos como Ava, por ejemplo, ¿no? Con esas voces tan delicadas, esas voces tan femeninas. Me recuerda mucho a Ava, como cantaban, por ejemplo, que son voces con mucho vibrato, en armonía, tres voces. Me recuerda mucho, mucho a esta agrupación. Y la verdad es que están en pitch, están muy bien, muy bien ensambladas las voces. Se respetan en un trío, nadie sobresale, que es lo que a mí me gusta cuando escucho un grupo vocal, ¿no? Que si están haciendo una armonía a tres voces, pues que se respete el nivel de cada una, ¿no? Y que suene así, ensambladito, bonito. Suave y aireado, bonito. Yo creo que tendremos aquí alguna tendremos... Por lo menos habrá dos mezzos y una soprano, por lo menos, mínimamente. No encontré información sobre los rangos vocales de las tres componentes, ¿no? Pero alguna soprano y mezzo seguramente tendremos allí. Están cantando una textura alta, ¿eh? Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme. ¡Qué voz tan bonita tiene esta chica! De verdad no les hace recordar a Gloria Estefan. Y tiene una voz preciosa, chicos. El timbre de la voz es muy bonito y además que está muy afinada. Desde entonces como espuma, crece un miedo a quedar sola. Yo creo que también, aparte de ella, claro, la están enfocando nada más que a ella. Pero creo que hay alguien, alguna de las dos componentes, que le está haciendo al unísono, repitiendo lo mismo que ella, ¿no? Está cantando lo mismo. Porque siento por momentos como esa voz doblada, ¿no? Es cierto que cuando tú estás cantando en un coro, ¿no? Muchas veces las voces se suelen como mimetizar, ¿no? Y a veces inclusive hasta igualan el sonido de la voz. Cuando tú llevas tanto tiempo cantando, ¿no? Y tienes el oído tan entrenado y tienes la voz tan entrenada, perfectamente puedes mimetizar y puedes imitar el sonido de tu compañero para intentar que justamente suene como este efecto así como doblado, ¿no? Como la voz doble. No sé si me explico, creo que sí. Perfecto, ninguna se sale de su papel. Suena todo súper bonito, súper bien ensamblado. Y la verdad es que están muy en pitch todas. Suena como tiene que sonar. La verdad es que me sorprende muchísimo este grupo. Me lo vienen pidiendo chicos hace un montón de tiempo. Pero claro, hay tantas cosas por ver que es que no las acabo. Gracias a Dios. Hay mucha música, hay mucha gente buena por examinar, por analizar, ¿no? Y a mí cuando escucho voces buenas, me gusta mucho. Y además que generalmente se me nota cuando algo me gusta mucho. Precioso todo, precioso la atmósfera, el ambiente que han creado. La gente tiene que estar emocionada escuchando esto. No sé si es por los 25 años de la agrupación. Es probable que sea así. Ya me lo contarán ustedes. ¿Y en dónde es este concierto? Se ve que está lleno de gente a rebosar. Se ven todas cabecitas, está lleno. Y me gusta muchísimo la puesta en escena. Me gusta muchísimo el ambiente que han creado, ¿no? La primera vez en lo que vamos de canción que han utilizado el forte. Se han mantenido entre el mezzo, pianísimo, piano, pianísimo, mezzo. Pero ahora es cuando le han puesto un poquito más de énfasis a la frase. Siguen cantando a tres voces. Hermoso. Antes de que suban el semitono. Maravilloso la forma de sostener la nota. Me han tomado, me han pillado por sorpresa por completo porque no conozco el arreglo vocal que están haciendo. Y suena muy, muy bonito. Las voces ensamblan muy bien. Están tan acostumbradas a cantar juntas que creo que se conocen, se conocen al máximo. Se conocen al máximo, suenan muy bien. Hay mucho trabajo detrás. Hay mucho ensayo detrás para que suene, para que un dúo o un trío llegue a sonar ensamblado a la perfección. Las voces bien amalgamadas. Porque a veces pasa que cantas con alguien y no cuaja. No sé si les pasó alguna vez. Cantas con alguien y no, y las voces no pegan una con la otra. Es una cuestión de colores de la voz que no encajan. En el caso de estas tres componentes, encajan como anillo al dedo a la perfección. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? No, y la orquesta que está de fondo es que no hay con qué darle. Es el acompañamiento perfecto para esas tres voces. Chicos, es que esto no hay con qué darle. Se da en cuenta cómo ellas pueden manejar esas dinámicas vocales. Le dan más fuerza, más potencia, más emoción. Se la quitan, van al piano, van suave, vuelven a susurrar. Todo esto es necesario para que uno entienda el sentido, el significado de la canción. Y para que le des esa vida que necesita, ¿no? No puedes cantar todo igual, todo de la misma manera. No se saborea de la misma manera. Cuando uno hace lo que realmente tiene que hacer. Hay mucho trabajo aquí y también hay mucho conocimiento. Los finales lo susurran, inclusive hasta cortan en el mismo momento. Fijaros eso, porque perfectamente una de las tres podría ser No, pero cortan en el tiempo exacto la misma frase, la misma duración de la frase. O sea, que están completamente compenetradas. ¡Qué emoción! Eso te pone los pelos de punta. Escuchar a la gente como Corea y la gente que afinada. Me encanta cuando suena el coro de la gente y lo afinado que generalmente suena, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Me encantan! ¡Madre del amor hermoso! Es que me gustan mucho. Me ha gustado mucho, chicos. ¡Oh, fuf, fuf! Es que no hay con que dar a la música en directo. Es que no hay con que darle. De verdad, chicos. Esto es una maravilla. A la persona que ama la música. En mi caso, amo la música. Me gusta mucho escuchar todo tipo de música. Pero cuando es una música en directo, en un teatro, es que no se puede aguantar. Eso no se puede aguantar. Es maravilloso. Chicos, me ha encantado conocer al grupo Pandora. Ya saben que si quieren más Pandora, me lo dejan aquí en los comentarios. O si conocen algún otro grupo vocal que les interese que yo analice, también me lo dejan en los comentarios. Les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.